¡Oh! ¡Tochekinu! ¡No vive FIFA 23! Yo tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de Alisson Becker-Toch, ¿vale? Portero de Liverpool, portero brasileño, portero de la Premier League. Tenemos a Alisson Becker-Toch como nuevo SBC bastante asequible de precio, que tiene muy buena pinta. Así que vengo a traeros las razones por las que sí tienes que hacer a este Alisson-Toch. Y deciros también, pues bueno, la solución más barata, en qué posición usarlo, aunque de portero obviamente, qué estilo de química meterle, si es que hay que poner el estilo de química, y todo sobre el nuevo SBC de Alisson Becker. Así que bueno, antes de empezar a deciros que ya he subido al canal el SBC en el que os enseño, pues, la mejora del TOTS de la Premier League, TOTS asegurado, o sea, TOTS de la AFL, TOTS asegurado de la AFL. Lo he hecho en mi cuenta y lo he abierto, también os he enseñado la solución más barata, así que pasaros por el canal a ver qué tal es. Deciros también que en la descripción de este vídeo tenéis todas mis redes sociales, seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube. Y comentaros también que si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre te va a tocar un TOTS de la Premier League. Pero si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada durante todo el evento, así que yo que tú, me suscribiría. Así que bueno, dicho esto, vamos ya con lo que viene siendo el SBC, ¿vale? Si entramos en desafío de creación de plantillas, ¿vale? Vamos a encontrar a Alisson aquí de los primeros, ¿vale? De hecho, el segundo. Gana a Alisson Becker del equipo de la temporada, es decir, TOTS de la Premier League. Tenemos seis días para hacerlo, una semanita. Equipo de la temporada Alisson intransferible, ¿vale? Así que bueno, Alisson Ramsés Becker, alias Alisson. Tenemos ahora, bueno, tiene ahora mismo 8,22, 30 años este Alisson. 1,91m en altura, es diestro, ¿vale? Tiene una estrella en skills, obviamente es un portero. Tiene tres estrellas de pierna mala, obviamente es un portero, tampoco nos hace falta más. En rasgos tiene saque largo con la mano, ¿vale? Para cuando, bueno, cuando pilléis un balón en un córner o lo que sea, y vayáis a sacarlo con la mano, pues sacará bastante fuerte. Este sale de la portería y sale a por los centros en los córneres, ¿vale? Luego tenemos por aquí, pues obviamente el estilo de química es básico. La posición preferida de este Alisson, pues es portero, obviamente la posición en la que juega, no puedes ponerlo en otra cosa. Club Liverpool, ¿vale? Premier League, así que es muy fácil de linkear. Posiblemente sea la liga más usada de FIFA 23, así que muy bien. Y luego brasileño, que también probablemente sea una de las nacionalidades más usadas de FIFA 23, ¿vale? Así que bueno, carta interesante de este Alisson, yo no recomiendo ponerle ningún estilo de química, los porteros funcionan mejor en básico. Pero si queréis ponerle algo, pues bueno, podéis ponerle felino o algo así, pero yo lo he dicho. Yo recomiendo no ponerle estilo de química a los porteros porque funcionan mejor tal y como están en básico, ¿vale? Detalles de atributo, pues bueno, tiene 91 en salto con 91 en estirada, 90 en manejo con 90 en paradas, 88 en saque con 88 en saque, 94 en reflejo con 94 en reflejo, 60 en velocidad es lo que menos tiene con 64 en aceleración, 54 en velocidad y 93 en posición con 93 en colocación, ¿vale? Pues nada, esta sería la carta de Alisson, Ramsés, Becker y ¿por qué razones hay que hacerlo? Pues bueno, tengo dos principales razones. La primera es un portero brasileño y de la Premier, por lo tanto es muy fácil de linkear, si necesitáis un portero brasileño este es el mejor que hay en el juego. Y si necesitáis un portero de la Premier también es el mejor que hay en el juego porque el otro de buena media de la Premier es de Gea Tots y según me habéis comentado es bastante malo. Yo también lo tengo en mi cuenta y lo he probado y no para mucho de Gea Tots, la verdad, así que probablemente este Alisson Baker Tots sea mejor que de Gea y pues bueno, es fácil de hacer en SBC, no hay que comprarlo en el mercado, se puede hacer con medias, así que bueno. Y la segunda razón, pues es lo mismo que estoy comentando, que es bastante baratito, la verdad, para ser un muy buen portero de muy buena media no piden mucho. Así que bueno, solo nos quedaría pues ver qué es lo que piden, ver la solución más barata y llegar a una conclusión final, aunque la conclusión final es que hay que hacerlo, ¿vale? Así que bueno, nos piden dos SBCs, ¿vale? Si decide cargar el juego pues os los enseño, pero por ahora parece que Asports no me quiere dejar grabar el vídeo. Bueno, ya sabéis que el FIFA pues va bastante mal, muchas veces se queda pillado, no carga, explota y ahora pues parece que va a haber que reiniciarlo, ¿vale? Cuando se queda así probablemente tarde muchísimo en cargar o no cargue jamás, así que prefiero reiniciarlo y nos curamos en salud, ¿vale? Y mientras os voy comentando, ¿vale? Para Alisson piden dos SBCs, como he dicho, el primero costará en torno a las 15.000 monedas, es algo bastante barato. Y el segundo en torno a las 60.000, si lo compras todo, unas 75.000, 70.000 monedas más o menos Alisson, si lo compras todo. Si tienes cositas en el club o aunque no completes todo gratis, si usas algo de tu club para abaratar costes y tal, probablemente lo puedas sacar hasta gratis a Alisson o gastar 10.000 monedas por él. Y un jugador de 92 de media que puede ser un gran portero, puede ser tu portero titular perfectamente y si no te gusta porque lo entregas con media, pues la verdad que está bastante bien de precio. Así que bueno, vamos ahora a ver si ahora nos deja ver los SBCs. Ahora sí, el primer SBC nos pide un jugador de Brasil y valoración 83 y nos da un sobre de oro que es un sobre de 5.000 monedas, ¿vale? Así que bueno, alineación 4-3-3 y vamos con la solución más barata. Así que bueno, vamos a empezar con Rodrigo Javier de Pol, ¿vale? Por aquí tenemos a Rodri de Pol. Vamos al lateral derecho con un jugador de la Premier League, ¿vale? Con 81 de media, ¿vale? Así que bueno, ponéis el que sea que tengáis en el club, ¿vale? Un jugador de 81 de media tendréis seguro en el club, igual que podéis tener otro más de 81 como este Lucas Ocampos, ¿vale? Da igual el que pongáis, el del Ajax, el del Sevilla, lo mismo es, ¿vale? Por aquí vamos a poner a Cobel, media 83. Supongo que algún 83 de media también tendréis por el club, es algo bastante sencillo, ¿vale? Vamos ahora con Fabián, también de 83, ¿vale? Piden 83 de valoración, así que no podemos tampoco poner medias muy bajitas porque hay que llegar a completar ese 83, ¿vale? Seguimos por aquí con Jadón Sancho, jugador del Manchester United, también con 84, bueno, este 84, antes eran todos 83, ponemos ahora uno de 84 para ir carreando la valoración, ¿vale? Vamos ahora con Carlitos, Carlitos, Carlitos Vela, ¿vale? Su carta normal por aquí con 81 de media. En el MC derecho ponemos a Don Guido Rodríguez, ¿vale? Jugador argentino del Betis, por aquí lo tenemos. Nos faltan solo tres jugadores, uno de ellos va a ser Pedrito González, ¿vale? Otro 81 de media. Realmente no hace falta que sean los mismos jugadores, solo que tengan la misma media como ya he comentado más de una vez, ¿vale? Así que intentad fijaros en vuestro club, a ver si tenéis jugadores con estas medias y ya estaría, ¿vale? Porque ponemos al Fideo, a Ángel y María y como aún no hemos puesto el jugador brasileño, pues aquí ponemos un jugador brasileño y para tener bien la valoración, ponemos que tenga como 83 de valoración, así que vamos a poner a Fernando, ¿vale? Así que bueno chicos, esta sería la solución más barata del primer SBC, si no tienes nada, si no, pues bueno, te recomiendo que lo hagas con el club, como ya he dicho, que intentes aprovechar el máximo de medias que tengas. Así que bueno, si lo compras todo, unas 10.000 monedas como he comentado antes, pero intentad hacerlo con el club, ¿vale? Segundo SBC, Premier League, nos piden un jugador de la Premier League, que es la Liga Inglesa, valoración 86, 3 puntos más que antes y nos dan un sobre pequeño de jugadores electro, ¿vale? El sobre pues tampoco es nada especial, pero sinceramente no es lo que buscamos, que nos den un sobre, lo que buscamos es hacernos a Allison, ¿vale? Así que bueno, por aquí tenemos el SBC, alineación 4-3-3 entre paréntesis 2, que es un 4-3-3 defensivo y nada, la solución más barata la tendríamos por aquí, ¿vale? Obviamente, si no tienes, por ejemplo, al Dibu, pero tienes a cualquier otro jugador con 84 de media de FIFA, pues ponlo, simplemente necesitamos la misma valoración, la química nos da igual, ¿vale? Así que bueno, tenemos al Dibu Martínez y a Chiri Móvile, Marquez Héroe, Dusan Taddy, Jordi Alba, Berratti, Rodri Depol, 30 Alexander Arnold, Dick Lannreis, el Torito Martínez y Coble, ¿vale? Tendré unas 60, como he dicho, 60-70 mil monedas, así que bueno, intentad hacerlo con el club, pero que es un SBC muy barato, que recomiendo al 100%, así que tienes que hacer sí o sí a Allison Baker, así que bueno, ponedme en los comentarios si lo vais a hacer o no, dejad vuestros super y suscribiros, y nos vemos en la próxima. Adiós.